En el colegio podíamos disfrutar de las celebraciones en fechas especiales como el Día de la Raza o la Cantata Navideña. Por eso hoy nos fuimos al Colegio Isaías Duarte Cancino a ver cómo los muchachos de allá viven el Día del Idioma, con juegos, actividades y mucho aprendizaje. Hola, muy buenos días, mi nombre es Javier Cortés, estudiante del grado 11-1, soy el personero estudiantil y les presento a mi compañero, el Contralor. Y vamos a presentarles nuestro colegio. Bueno, pues el Colegio Isaías Duarte Cancino fue creado para el sector, ya que este sector lastimosamente tiene una característica muy violenta. Pues el Colegio Isaías Duarte Cancino ha decidido tomar una iniciativa de crear un grupo de mediación. Hemos podido acabar con el bullying, con el acoso escolar, también tenemos grupos de actividades creativas, psicológicas, ambientales. ¿Qué tal se parece el proyecto de Mediadores? Muy bien, porque nos sirve a resolver problemas, tanto en nosotros como en otras personas. Me ayudó también a relacionarme con los demás y a cambiar mi carácter también. Bueno, pues el bibliopatio es un espacio donde los chicos, todos los chicos pueden venir a leer aquí. Aquí podemos ver este mural, donde pueden venir a poner sus manos y poner, y expresar sus opiniones o sus vivencias con sus libros. ¡Tiempo real! ¡Tiempo real!